Si a lo pasado, pasado, no me interesa, si a lo sufrí yo Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Vengo en la vida, porque vivirá muy mal Nunca más estaré, soy triste otra vez En el ayer, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Hoy me he enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Muchas gracias Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Y gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo 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 dije adiós